Yo creo que todos queremos saber cómo estarán las condiciones meteorológicas para este fin de semana. Gabriel Torres, el experto en la materia. Sobre todo tú que ya estás de fin de semana, de cumpleaños, mañana cumpleaños, felicidades adelantadas. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Poquitos, muy bien. ¿Con mucho calor? Pues a mí me gusta el carrocito, pero no sé cómo estará mañana. Pues mañana también va a estar caliente. Vamos a abrir nuestra ventana, Jorge, porque también hay más personas que también van a celebrar su cumpleaños. Echemos un vistazo principalmente a lo que estamos registrando a esta hora en nuestras costas tejanas, porque las temperaturas se mantienen cálidas. Vea que en Puerto Isabel actualmente estamos registrando los 93 grados, 98 para Corpus Christi. Mientras tanto, en Bay City nos mantenemos en los 95 y nuestros amigos de Galveston en los 91 grados. Atención, si va a pasar este fin de semana con su familia, pues tomen en cuenta. Por favor, mantenerse muy bien hidratado y protegerse del sol. En nuestra imagen de satélite radar, todo se mantiene en calma. El cielo está despejado. Ya no estaremos registrando precipitación, pero vea la temperatura actual. Está en los 98 grados aquí en la ciudad del Álamos, 101 en Ubalde, 104 para porciones del río. Y atención, porque las temperaturas de sensación, al menos hasta la próxima semana laboral, pudieran llegar hasta los 110 grados. Por supuesto, más adelante, yo regreso con más detalles del tiempo. Jorge. Muchas gracias, Gabriel. Y en el tiempo, Jorge, pues el calor no nos da tregua. Vean que en las próximas horas seguiremos en los tres dígitos aquí en la ciudad de San Antonio. Para el día de mañana, temperatura de sensación de hasta 108 grados. Después de la pausa, regreso con más. No le cambien. Muy buenas tardes, San Antonio. Gracias por estar en sintonía. A esta hora vamos a arrancar ya con ese hashtag. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya estamos arrancando el fin de semana. Y pues vaya que lo sabe el cuerpo, porque estamos registrando muchísimo calor en gran parte, no solamente del centro de Texas, sino que en todo el estado. Vea temperatura de sensación actualmente en San Antonio. En el año 102 grados, 106 en Austin, 105 para Houston. Y ahí no para la cosa, seguiremos así para el sábado y el domingo. Entonces váyase preparando. En la frontera, para los que van a viajar a ver a sus familiares actualmente, en Nuevo Laredo estamos registrando los 106 grados. También misma historia en Piedras Negras. Esto equivale a casi los 42 grados centígrados. Entonces, mucho calor. Le tenemos recomendaciones. Manténgase bien hidratado. Utilice mi ropa ligera y clara en todo momento. Comidas ligeras. Evite las bebidas alcohólicas en horas pico, entre el mediodía, al menos hasta las 6 de la tarde. Utilice bloqueador solar también. Y los lentes negros son muy importantes. Mientras tanto, vea que en Texas no estamos registrando absolutamente nada de precipitación. Se mantiene muy alejada, principalmente al norte de la República Mexicana, a la altura del paso, específicamente en Ciudad Juárez. Vea que en San Marcos y Austin todo se mantiene en calma. Ovalde del Río, también para nuestros amigos de Higo Paz. Buenas noticias, no estamos registrando mucha humedad. Entonces, es calor, pero calor seco, el cual caracteriza lo que es nuestra región. Pero para lo que es el día de mañana, si tiene planes, vea que 84 grados es lo que estaremos registrando a eso de las 10 de la mañana. Mañana Jorge Núñez tiene fiesta, será el mediodía. Estará caliente, 91 grados. Vea que después de ahí, a las 4 de la tarde, ya estaremos en los 99. No veremos precipitación. La lluvia fue cosa del ayer. Ya en los próximos días nos mantendremos con un panorama bastante seco. El cielo despejado. Note las máximas para lo que es el domingo, 101 grados. Incluso el lunes, todavía seguiremos con los tres dígitos dominando, con las mínimas en los 78. Y atención, próximo martes, miércoles y jueves todavía se mantiene el calor. Entonces, para los que pensaban que ya terminaba todo ahí, todo lo contrario. Entonces, mucho calor, Jorge. Pues ahí está. Y mañana fiesta al mediodía. Mañana tenemos fiesta, claro, de manteles largos. ¿Sabe qué? Hoy es el día nacional de los chistes. Así es que hay que hacer chistes todo el día. Hay que hacer chistes. Bueno, pues ya me hacen muchos chistes. Todo el tiempo. Los aguanto. Oiga, y bueno, estabas tú diciendo ahorita que lente oscuro hay que utilizar. Hay que utilizar. Pero afuera, no adentro de las... No, afuera, no adentro. Es que hay quien sí los usa. Es que hay que proteger también la vista. Ya empezó, Jorge, ya empezó. Ahorita regresamos. Gracias.